Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bien, ahora pasamos a Michoacán. Allá se reunieron los líderes de los grupos de autodefensa con el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles. Y esto fue lo que hablaron. Vigilar el respeto a los derechos humanos, revisar el tema de los desplazados y los más de 5.000 menores de edad en orfandad tras la lucha del crimen organizado en la Tierra Caliente fueron temas que se tocaron en la reunión sostenida entre el Consejo General de Autodefensas de Michoacán y el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo. El encuentro se realizó a puerta cerrada. Al concluir, el también coordinador de la bancada del PRD en la Cámara Baja, aseguró que uno de los temas de la mesa fue la supervisión de la correcta aplicación de los más de 45.500 millones de pesos anunciados para Michoacán por el gobierno federal. Aureoles Conejo propuso también analizar algún mecanismo para confiscar los bienes y propiedades de los delincuentes y entregarlos a las víctimas como parte de la reparación de daños. Por su parte, los líderes de la autodefensa que participaron en la reunión, Hipólito Mora, Estanislao Beltrán y José Manuel Mireles, pidieron al legislador PRDista revisar el caso de los más de 100 integrantes de los grupos comunitarios encarcelados a lo largo del año que tiene este movimiento para que puedan quedar en libertad. En dicho encuentro estuvo presente el segundo visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Marat Paredes Montiel, informó Xochitl Nueva Cruz. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias!